A principios del mes de abril, COIN estuvo presente en un encuentro en Sevilla como ejemplo de buenas prácticas en el ámbito educativo. El municipio fue elegido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para exponer los programas que se desarrollan desde el Ayuntamiento con la colaboración de toda la comunidad educativa. En este encuentro participaron solo 10 municipios de Andalucía y COIN fue uno de ellos. Además, era la única localidad de la provincia de Málaga elegida. Los técnicos de educación expusieron en este encuentro los diferentes programas educativos que se desarrollan desde hace años, así como los más novedosos. Ni la lluvia pudo frenar la avalancha de participantes en la 47 edición de la Vuelta Pedestre a COIN, que una vez más, de nuevo, se convirtió en ejemplo de unión de profesionales y aficionados al atletismo, ya que unas 3.000 personas participaron corriendo por una causa solidaria. La carrera popular con más solera de Andalucía es una clara apuesta de los ciudadanos por el deporte, pero también muestra de solidaridad. En la edición de este año, los fondos que se recaudaron con la venta de camisetas se donaron a la Asociación Española contra el Cáncer y a CUDECA con el objetivo de ayudar a las personas que padecen esta enfermedad. Los vecinos de COIN no quisieron perderse a la Guardia Real que visitó la localidad con una representación de paracaidistas, militares a caballo y en moto. La jornada comenzó en el nacimiento desde donde partió una veintena de militares montados a caballo de raza hispano-bretón. El momento que levantó más expectación fue la llegada a la Alameda, donde escolares de los distintos centros y multitud de vecinos esperaban a la Guardia Real. Un recibimiento que sorprendió a los miembros de este cuerpo. La Guardia Real realiza cada año visitas de este tipo para mostrar el trabajo que realizan y los medios con los que cuentan. Se trata además de la única unidad de artillería que queda en el Ejército Español. Javier Chamizo, catedrático de la Universidad de Málaga de Guitarra Clásica y toda una eminencia que ha tocado con las mejores orquestas del mundo y con los mejores guitarristas, estuvo en COIN a finales del mes. Ofreció un concierto en el Convento de Santa María con piezas de autores de la Generación del 27 dentro de los actos de la Semana del Libro. Este concierto llegó a COIN gracias a la estrecha colaboración del Centro Cultural Generación del 27 y la Concejalía de Cultura. Diego Urbano Arroyo se proclamó campeón de España en la categoría Cumité Alevín en el campeonato celebrado en Murcia. Superando las rondas previas con autoridad, llegó con éxito hasta la final. Su rival, un competidor manchego, había realizado un excelente juego de piernas, pero Diego, asentado en un fuerte trabajo de puños y anticipación, logró anular las cualidades de su rival e imponer su ritmo sobre el tatami, acabando la final con un contundente resultado de 4 a 0. En su primera participación en un campeonato nacional, Diego Urbano, con tan solo 9 años, se alzó hasta lo más alto del pódium, sumando su metal dorado al de sus compañeros y aupando a su vez a la selección andaluza como primera del medallero con 30 medallas. El equipo de gobierno municipal llevó al pleno la liquidación del presupuesto de 2015. Los responsables municipales quisieron destacar la labor realizada por el área económica que permitió presentar en este primer cuatrimestre del año las cuentas liquidadas del pasado ejercicio. En cuanto a los números, destacaba que el balance entre gastos e ingresos daba un saldo positivo de más de 2.600.000 euros, ya que los ingresos superaron los 22.600.000 euros, mientras que los gastos no llegaron a los 20 millones. En cinco años, el déficit del Ayuntamiento de Coen ha descendido en más de 11 millones, con un pronóstico de que sea de cero dentro de dos años y el nivel de endeudamiento municipal ha descendido un 34%. En los últimos días de abril, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, visitó junto al alcalde, Fernando Fernández y concejales del equipo de gobierno, la Avenida España, tras concluir las obras de mejora que han supuesto una inversión por parte de la Diputación de 1.100.000 euros y 380.000 euros del Ayuntamiento. La renovación de esta vía de 3 kilómetros y por la que transitan unos 7.000 vehículos al día ha supuesto la mejora de la estética de la entrada principal al municipio. Tras las obras, la Avenida de España ha ganado en amplitud y seguridad para el tráfico rodado y el de peatones. Y abril cerró con las fiestas de primavera, cinco intensos días con una amplia oferta musical, deportiva y de ocio en el recinto ferial que este año ha experimentado una gran transformación para acoger tanto la feria de día como la de noche y que recibió el respaldo de la ciudadanía que llenó todos los días las casetas y atracciones. El traslado de la feria de día al recinto ferial ha mejorado la feria nocturna y no ha abermado la actividad en el centro del pueblo y por tanto el negocio en los establecimientos. La gran asistencia de público durante todos los días de las fiestas tanto en el recinto ferial como en el centro ratificó el apoyo de numerosas personas a este nuevo formato y su buen resultado.